Finalmente, fueron los campesinos del Centro Poblado Los Medios quienes disfrutaron de las actividades y concursos tradicionales preparados para ellos en medio de esta celebración de tres días. El Día del Campesino es un reconocimiento a esa labor tan importante que hacen nuestros campesinos en pro de nuestra producción agropecuaria. Estamos conscientes de que Granada es agropecuario 100%, casi todas las familias dependemos del sector agropecuario para la subsistencia, los que tienen vaquitas, cultivos, y la economía de nuestro municipio se mueve a través del campo. Por eso celebrarle ese día, reconocerle al campesino que es el productor, el que maneja esa línea productiva en nuestro municipio con los cultivos. Hay que reconocerle esa labor tan importante que lleva a cabo y que genera un gran progreso para nuestro municipio y dinamiza nuestra economía local. Hoy día el campesino para nosotros es una alegría, verdaderamente que esto no pasa todos los días, sino cada año. Por eso nosotros nos sentimos felices de festejar el Día de nosotros los campesinos. Estamos muy elegantes, muy buenas, excelentes, no tenemos que recatear, está muy buena la actividad, la compañía que tenemos es una belleza, que eso nos anima mucho a nosotros porque no nos sentimos solos, vemos que sí tenemos quien nos acompaña y quien le duele a la vereda en los medios. Es muy bueno porque aquí se reúnen, podemos organizar campeonatos deportivos, se organizan muchas cosas así para integrar a la gente. Uno viene y conversa con gente de otras veredas, se relaciona uno con la otra gente de las instituciones y participa. Para nosotros es una actividad muy buena porque nos hace que todas las veredas nos unamos y compartamos todas nuestras alegrías, todos nuestros trabajos y hace que tengamos más la sociedad de fraternidad entre nuestros vecinos. Me siento muy feliz, muy contento, ha sido una experiencia sumamente maravillosa. La buena participación de las veredas que están invitadas en esta cuenca de calderas. La verdad que la institucionalidad presente aquí, en este día del campesino, para rendir un homenaje primero al Señor, que es el creador de todo. En segundo lugar, por supuesto, a nuestros campesinos que se merecen todo, todo lo mejor. Y por supuesto la invitación para que entre todos sigamos cuidando lo que es la naturaleza, la creación, todo lo que el Señor nos ha regalado. Pero sobre todo es la integración, lo más importante es la integración de las comunidades, de las veredas. Este reconocimiento de las instituciones genera en los campesinos un mayor compromiso con la tierra y los hace sentir más orgullosos de la labor que desempeñan día tras día. Yo pienso que una de las grandes fortalezas precisamente es la nobleza del granadino. El granadino es noble por naturaleza, es ese deseo de vivir en fraternidad, de vivir en comunidad, de ayudarse mutuamente. Las comunidades de esta zona, por supuesto, y de todo Granada, siempre son unidas en muchos aspectos. Solamente que hay que seguirle trabajando al liderazgo y seguirlo apoyando. Pero para mí una de las fortalezas está ahí. Primero en la nobleza de la gente, en segundo lugar en la fraternidad, en la hermandad y en la unidad que se tiene desde hace mucho tiempo. Seguramente que en todos los momentos, pero yo sé que después de un tiempo para acá, de vivir momentos tan duros, sé que las comunidades tienen como fortaleza la unidad. Me siento orgulloso de ser campesino, pues con mi trabajo ayudo al vecino. Allá en la ciudad tendrán la platica para ir a la tienda a comprar la leche. Qué bueno no sería que no se escucharan para que los pueblos hambre no pasaran. Póngase la mano en el corazón, por el campesino es que como yo. Si no voy a por el campesino, los de la ciudad o los de toda parte como vivían. Si no es lucida, el campesino es los que cultivamos, los que sembramos para llevarles allá la comida a todos los del pueblo. Me siento tan orgulloso de ser campesino que soy el vicepresidente de aquí de la Junta de Acción Comunal. Lucho por la vereda, por la gente que tenemos aquí a la vereda, que es muy querida, muy formal, muy humilde. Feliz, feliz y dichoso, porque yo soy una persona que estoy en el campo por acompañar el campo, por acompañar a la gente. Leo, ¿usted siente orgulloso de ser campesino? ¿Que me siento orgulloso? No, es que yo soy directamente campesino, legítimo y no bastardo. Es muy bueno ser campesino, yo no soy amaña del campo. Omar Zuluaga nos da el balance de esta celebración en los tres puntos que se llevó a cabo. Un gran balance, toda la comunidad del municipio de Granada estuvo en esta celebración, donde tuvimos concursos, tuvimos la misa, el desfile con los campesinos, también hicimos el reconocimiento a esos líderes que se desgastan a diario por estas comunidades. Se hizo también la entrega de los animalitos, tres novillas y tuvieron los artistas. También tuvimos un gran regalo que fue la lluvia que tuvimos el día sábado. Eso nos alejó un poquito la comunidad, pero creemos que fue un acto muy importante del día sábado. El día domingo en Santa Ana también tuvimos un día muy radiante, tuvimos lo que fue los concursos, el sancocho comunitario con la comunidad. Y hoy aquí en los medios pues también estamos en esa actividad, el sancocho con la comunidad, la santa misa, celebrando con nuestros campesinos. Este día tan importante que se debería celebrar todos los días como es el día del campesino, pero lo estamos celebrando estos tres días en el municipio de Granada como un agradecimiento muy especial a los campesinos por esa ardua labor. Con esta celebración se logró brindarles un espacio de descanso y de diversión a nuestros campesinos que día a día laboran en el campo para producir el sustento diario.